Vida eterna, Él prometió, Él prometió Al que en Él, al que en Él quisiera creer Y estarás allá con Él Porque así fue el anuncio que Él dio Y estará, dígalo Porque así fue el anuncio que Él dio Ven a la luz que te da Jesús Ven a la luz que te da Jesús Y vivirás allá con Él Y para siempre tú no morirás Y vivirá donde Y para siempre tú no morirás Aleluya sea Él, sea Él Por el amor, por el amor que nos mostró Porque no quiso perder Lo que el Padre en sus manos le dio Porque no quiso perder Lo que el Padre en sus manos le dio Ven a la luz que te da Jesús Ven a la luz que te da Jesús Y vivirás allá con Él Tú no morirás Y vivirás, y vivirás Allá con Él Y para siempre tú no morirás Viene el tiempo de aflicción De aflicción De aflicción Cuando allá, cuando allá No habrá lugar Más ahora El Salvador Ha venido a su pueblo a salvar Dígalo Dígalo Más ahora El Salvador Ven a la luz que te da Jesús Ven a la luz que te da Jesús Y vivirás Y vivirás Aleluya Tú no morirás Y vivirás Poderoso Dios Te adoramos Tú no morirás Un hombre Un hombre de noche Llegó hacia Jesús Buscando la senda De vida y de luz Y Cristo le dijo Si a Dios quieres ver Tendrás que renacer Tendrás que renacer Tendrás que renacer Desierto, desierto Desierto, desierto Te digo a ti Tendrás que renacer Si acaso a los cielos Tú quieres entrar Y ahí con los santos Poder descansar Si quieres la vida eterna obtener Tendrás que renacer Tendrás que renacer Tendrás que renacer Tendrás que renacer Desierto, desierto Te digo a ti Aleluya Una vez más Tendrás que renacer Tendrás que renacer Tendrás que renacer Tendrás que renacer Desierto, desierto Oh, altísimo Señor Jesús Oh grandísimo Señor Jehová, perdonadme toda, por mi gran intercesor Jesús, perdonadme, aleluya. Oh mi gran intercesor Jesús, como el ciego Bartimeu ahí, exclamando en alta voz, Él decía, Hijo de David, ven y ten misericordia de mí. Él decía, ven y ten misericordia de mí. Amén. Gloria al Señor. Qué lindas alabanzas. Sentí como que con guitarra me estaba acompañando mi hermana. Sí, qué bonito, qué bonito, la verdad que así empezamos hermano. Bueno, hoy vamos a cantar al estilo 2024. Vamos a cantar al estilo 2024, pónganse de pie y vamos a cantar esos hermosos coros. Amén. Alguien está aquí y yo sé. Alguien está aquí y yo sé que es el Señor. Dice, me puede bautizar y yo sé que es Cristo. Nadie más, solamente la presencia de Dios. Vamos con esas palmas y adoramos a Cristo. Y quien vive y dice, y alguien está aquí y yo sé que es Cristo. Alguien está aquí y yo sé que es el Señor. Me puede bautizar y yo sé que es Cristo. Me puede bautizar y yo sé que es el Señor. Yo siento en mi ser, yo siento en mi ser, al Espíritu Santo. Yo siento en mi ser, que ángeles del cielo van para mi lado y me ayudan a vencer. Yo siento en mi ser, al Espíritu Santo. Yo siento en mi ser, que ángeles del cielo van para mi lado y me ayudan a vencer. Fuego, 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 fuego es lo que quiero. Dámelo, 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 Señor. Todas las promesas fielas espero que merezcan el fuego del Consolador. Arteando el fuego en mi alma está, ardiendo el fuego en mi alma está, gloriosa llama, me limpiará. Aleluya, ardiendo el fuego en mi alma está, que no se apague el gozo que hay en mi corazón. Que no se apague el gozo que hay en mi corazón. Que no se apague el gozo que hay en mi corazón. Que siga más y más y más. Dame gozo, Señor. Dame paz y amor. Y la casa que está más allá del sol. Dame gozo, Señor. Dame gozo, Señor, dígalo. Y la casa que está más allá del sol. Quédate, Señor. Quédate, Señor. Quédate, Señor. En cada corazón. Quédate, Señor. Quédate, Señor. Quédate, Señor. En mí. Oh, Cristo mío. Hace de mi alma un altar para adorarte con devoción. Para beber de las aguas. Así saciar mi pobre corazón. Para beber de las aguas de la vida. Nunca, 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 Cristo me ha dejado. Nunca, nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura o en el día de prueba me desamparará. Nunca, 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 Cristo me ha dejado. Nunca, nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura o en el día de prueba. Jesús Cristo nunca, 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 nunca me ha desamparado. Y dónde está el Espíritu de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Dónde está el Espíritu de Dios. Hay, siempre hay libertad. Hay libertad para cantar. Hay libertad para adorar. Hay libertad para danzar. Hay libertad. Dónde está el Espíritu de Dios. ¡Alábalo! Y aquel que caminó sobre las aguas. Aquel que caminó sobre las aguas. Está aquí, aquí caminando. Está aquí, aquí caminando. Fuego divino. Fuego es lo que siento en mi corazón. Fuego divino Dios. Fuego es lo que siento en mi corazón. Oh, aleluya. 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 Gloria a Dios. Oh, aleluya. Espíritu Santo, ven y llénanos con poder. Espíritu Santo, ven y llénanos con poder. Queremos poder del cielo. Queremos poder de Dios. Queremos poder del cielo. Queremos poder de Dios. Como ríos de agua viva, corriendo por nuestro ser. Y como ríos de agua viva, corriendo por nuestro ser. Está aquí, aquí caminando. ¡Vamos! ¡Alaba la gloria de Dios esta mañana! Y fuego divino. Fuego es lo que siento en mi corazón. Fuego divino. Fuego es lo que siento en mi corazón. Has cambiado mi lamento en danza. Tú me distes en mi alegría. Por eso a ti cantaré. Oh, Dios mío. Y no estaré callada. Jehová, Dios mío, te alabaré. Te alabaré para siempre. Porque has cambiado mi lamento en danza. Jehová, Dios mío, te alabaré. En esta hora, la gloria es para Él. Es para Él. Es para Él. En esta hora, la gloria es para Él. Ahora, por la eternidad. ¡Vamos, confiesala! Es para Él, con todas sus ganas. ¡Vamos! Diga que es para Él. Para nuestro Dios es toda la gloria. Ahora y por la eternidad. Ahí, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Hay libertad, hay libertad. Hay libertad, hay libertad. Ahí siempre hay libertad. La dulce presencia de Dios está en este lugar. El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar. La dulce presencia de Dios está en este lugar. El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar. Solamente alábalé, solamente alábalé. Solamente alábalé con el corazón. Solamente alábalé. ¡Vamos! Solamente alábalé con el corazón. Y aleluya, aleluya, aleluya. Él es mi Rey Aleluya, Aleluya Aleluya, Él es mi Rey Oh, bendito sea tu nombre Oh, santo, santo por los siglos Porque está la iglesia que la alaba con poder Cuanto no cree pueblo Oh, aquí está su presencia Él está con nosotros Oh, bendito Este es el pueblo de Dios Que la alaba con poder Este es el pueblo de Dios Que la alaba con poder Y el poder de Dios El poder de Dios Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que te llene, que me llene, que me llene a ti Así, Aleluya, así No lo hay, no lo hay No lo hay, no hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como, como las que haces tú, mi Rey Nada se igualará a lo que tú haces Así es tú Allá en los cielos Allá en los cielos Allá en los cielos No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Y cuando estemos los redimidos Allá en los cielos Alabaremos al Señor Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es vana Amén Si en verdad eres salvo Amén Si en verdad eres salvo Amén Amén Gracias te damos, oh Dios